Hoy sin ti Cuando he despertado Solo en mi lecho Sin tu amor abandonado Sin el calor Que me da tu cuerpo Y sin el sabor De tus labios Sedientos He intentado borrar De mi mente el placer Cada noche me da paz A cambio de nada Más no consigo olvidar Tu corazón Palpitar Tu respirar adelante Entre mis brazos de amante Creo que hoy he comprendido Que para vivir Yo necesito estar contigo Me equivoqué Al decirte un día Que ya no te amaba Que por ti nada Sentía Quiero que vuelvas mujer Quiero vivir como ayer Quiero sentir tus caricias Déjame amarte Otra vez Quiero que vuelvas mujer Quiero sentir el calor Dormir en la misma cama Poder hacerte el amor Quiero que vuelvas mujer Quiero sentir como ayer Quiero sentir como ayer Dormir en la misma cama Poder hacerte el amor Quiero que vuelvas mujer Quiero que vuelvas mujer Quiero vivir como ayer Quiero sentir tus caricias Déjame amarte otra vez Quiero sentir como ayer 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 Quiero sentir como ayer